...abrimos con dos historias de ciudadanos que se han saltado el cocinamiento... ...la Guardia Civil ha tenido que rescatar a un conductor... ...que quedó atrapado dentro de su vehículo en el río Zidacos... ...además siete personas han sido denunciadas... ...por hacer una barbacoa al aire libre en la localidad de Pladejón... ...la Rioja suma en el día de hoy 37 nuevos casos... ...en total los casos confirmados acumulados desde marzo son 3.457... ...la peor noticia hay 12 nuevos fallecidos... ...con lo que son 246 las personas que han muerto en nuestra región por esta causa... ...se han dado 66 altas más con lo que ya son 1.585... ...además el Hospital San Pedro cerrará hoy un control... ...por el descenso de ingresos por COVID-19. Pero como siempre tiene más datos mi compañero Víctor Turunero. Buenas tardes Lourdes, pues a esos datos hay que sumar el número básico... ...de reproducción del virus en nuestra comunidad... ...que ha dado a conocer el gobierno, luego se lo vamos a dar... ...pero ya les adelanto que es una de las cifras más bajas de España... ...solo por detrás de Canarias y de Melilla. También vamos a hablar de los principales asuntos tratados... ...en el Consejo de Gobierno de este miércoles... ...entre ellos dos contratos de salud para adquirir material... ...sanitario de protección y también esos contratos... ...que van a reforzar el personal de las residencias de mayores... ...y los centros sociosanitarios. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja... ...ha ofrecido a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja... ...un reparto de forma controlada de mascarillas... ...desde las 156 farmacias de La Rioja. Este reparto se haría de forma equitativa, accesible y efectiva... ...para la población a través de la tarjeta sanitaria... ...sin beneficio para la farmacia al precio que fije el Gobierno. Y hoy queremos comprobar cómo se vive esta situación de confinamiento... ...en los pueblos pequeños de nuestra comunidad... ...hemos podido comprobar que allí también se cumple fielmente el decreto. Y hablaremos también con Héctor, él es un riojano que se encuentra en Irlanda... ...le ha pillado allí este estado en el que nos encontramos... ...hablaremos con él sobre qué medidas se están tomando allí... ...y sobre también cómo se encuentra él. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Bienvenidos a Conexión Rioja, es miércoles 15 de abril. Hoy, en la jornada de ayer, perdón, se pusieron un total de 132 sanciones... ...y cuatro personas fueron detenidas. Hoy queremos contarles la historia de algunas de estas sanciones y detenciones. Les contamos, por ejemplo, esta. La Guardia Civil ha tenido que asiliar a un conductor... ...que quedó atrapado en su vehículo en el río Zidacos. El hombre no justificó su desplazamiento por lo que fue sancionado. Y la Guardia Civil ha denunciado a siete personas que estaban haciendo una barbacoa... ...en un descampado urbano en la localidad de Pradejón. A las preguntas de la patrulla, los denunciados han alegado... ...que suelen realizar labores de quema de basura y abonado del terreno con estiércol... ...y por eso habían encendido la fogata. Sin embargo, no encontraron justificación que explicara la parrilla que tenían en el lugar. Y la Policía Nacional ha detenido y sancionado a dos hombres por cortar el tráfico... ...molestar a vía andantes y desobedecer a agentes de la autoridad en Logroño. El primero fue detenido por parar la circulación mientras prefería insultos a los agentes. Este hombre ya había sido sancionado con anterioridad. El segundo sancionado es un repartidor de comida a domicilio que, aprovechando su condición de repartidor... ...acudió al domicilio de un amigo para recoger una Playstation y numerosos platos. Ya a estas alturas actualizamos los datos del coronavirus que nos deja hoy. La Rioja sumó en el día de ayer 37 nuevos casos positivos. En total, los casos confirmados acumulados desde marzo son 3.457. La peor noticia, hay 12 nuevos fallecidos, 10 de ellos residían en residencias de mayores. Son 246 las personas que han muerto por esta causa. Se han dado 66 altas más, con lo que ya son 1.585. El total de ingresados es 303, 41 menos que ayer, 22 de ellos en la UCI, 4 menos que en la jornada anterior. El descenso en el número de ingresos hace que el Hospital de San Pedro pueda cerrar hoy un control por el descenso de ingresos por COVID-19. Una medida que ha anunciado el portavoz del Gobierno de La Rioja esta mañana, siguiendo la rueda de prensa, ha estado mi compañero Víctor Zurrunero. Buenas tardes, Lourdes. Pues a esos datos hay que sumar el número básico de reproducción del virus en nuestra comunidad. Hoy el Gobierno ha explicado que en La Rioja está en el 0,65%. Es una de las cifras más bajas de España, solo por detrás de Canarias y de Melilla. Esto da idea de que la epidemia se está conteniendo en nuestra comunidad, aunque el Gobierno nos recuerda que no hay que bajar la guardia. Otro dato bueno es la bajada de la presión hospitalaria. De hecho, esa bajada de la presión asistencial en el Hospital San Pedro ha hecho plantearse cerrar el control 2A, que hasta ahora estaba atendiendo a pacientes de COVID-19. Y por tanto, las camas disponibles para los pacientes con coronavirus en el Hospital San Pedro se quedarían en 275. En la actualidad hay que hablar de 205 personas ingresadas en planta y 22 en UCI. Y el portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, ha explicado la metodología que se lleva a cabo con esos pacientes que reciben el alta hospitalaria y que siguen su recuperación en sus casas. Se realiza un seguimiento farmacoterapéutico. Una vez que estos pacientes han recibido el alta, se realiza a través de llamadas telefónicas que permiten evaluar el estado del paciente, controlar la toma de medicación y resolver todas las dudas que puedan tener esos pacientes en esa fase de recuperación en el domicilio. Es la manera de prestar un cuidado post-hospitalario al paciente, que por cierto, en el momento del alta, recibe junto con el informe recomendaciones por escrito para completar su tratamiento y continuar en casa con el aislamiento prescrito hasta los 14 días desde la salida del hospital. El equipo sanitario también entrega al paciente, a esos pacientes que reciben el alta, un kit con mascarillas, guantes y la medicación por tomar hasta completar la terapia farmacológica. Y como todos los miércoles, Lourdes, ha habido Consejo de Gobierno. El consejero de Hacienda ha informado de que el Ejecutivo Riojano ha recibido ya más de 2.144.000 euros provenientes de 285 donaciones para la lucha contra el COVID-19 en nuestra comunidad. Son donaciones que se hacen a través de ese formulario de la Consejería de Hacienda y que lo han hecho empresas, particulares y asociaciones. También hemos conocido que Salud ha aprobado dos contratos para adquirir material sanitario. En total, desde que llevamos de epidemia en La Rioja, el Gobierno ha invertido más de 9 millones de euros para adquirir material sanitario de protección. La Consejería de Salud, por su parte, ha comunicado al Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia de dos contratos administrativos para la adquisición de material sanitario. El importe de estos dos contratos es de 1.548.195 euros. En concreto, los contratos contemplan la adquisición del siguiente material. 1.200.000 mascarillas, 35.000 batas y 500.000 gorros quirúrgicos. Ya la semana pasada, en el Consejo de Gobierno, la Consejería comunicó un conjunto de contratos para compra de material por un importe que superaba los 7 millones de euros. Así que, junto al de esta semana, el Gobierno de La Rioja ha tramitado ya contratos de emergencia para la compra de material de protección por un valor de 9.032.082 euros. Y, por último, desde Servicios Sociales, se ha dado luz verde a esos contratos para reforzar el personal de las residencias de mayores y de los centros sociosanitarios de la región. La Consejería de Servicios Sociales y a la ciudadanía ha comunicado también al Consejo de Gobierno otra tramitación de emergencia, en este caso, de diversos contratos, cuyo fin es el de reforzar la atención de personal cualificado a los residentes de los centros sociosanitarios de La Rioja. Es una modalidad de las que ya les hablábamos hace unos días. Estos contratos de emergencia estarán en vigor hasta el final del estado de alarma. Y, gracias a esos contratos de emergencia, seis residencias verán reforzada la atención médica, enfermera, de fisioterapia o terapia ocupacional, entre otras cosas. Las seis residencias reforzadas son la Residencia de Mayores de Arnedo, el Centro Residencial de Mayores Nuestra Señora del Valle de Cenicero, el Centro Residencial de Personas Mayores de Nájera, las Residencias El Sol y La Estrella de Logroño y el Centro Residencial de Personas Mayores La Rioja de Alvelda de Iregua. Y ya saben que el Gobierno central se reunía hoy con las comunidades autónomas para decidir cómo va a acabar el curso. Pues parece ser que la ministra de Educación, Isabel Cela, permitirá, el Gobierno permitirá la posibilidad de abrir los colegios en julio para dar de forma voluntaria clases de refuerzo a los alumnos con necesidades educativas, tal y como reclamaban algunas organizaciones como Save the Children. Mañana ampliaremos esta información. Y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ha ofrecido a la Consejería de Salud de La Rioja un reparto de forma controlada de mascarillas, que sería desde las 156 farmacias que hay en La Rioja. Este reparto sería a través de la tarjeta sanitaria. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ha ofrecido a la Consejería de Salud su red de 156 farmacias para el reparto controlado de mascarillas. Este reparto se haría de forma equitativa, accesible y efectiva para la población a través de la tarjeta sanitaria, sin beneficio para la farmacia y al precio que fije el Gobierno. De esta forma, según indican, se aliviaría la sobrecarga de otros recursos profesionales y sanitarios, se reducirían los desplazamientos de la población, se podría priorizar su distribución a grupos vulnerables y además se controlaría en tiempo real las mascarillas disponibles y las dispensadas, con lo que se evitaría también la especulación por parte de terceros. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja explica que este sistema de distribución propiciaría que cada riojano pueda disponer en su farmacia, en condiciones de igualdad, de las mascarillas que se determinen mediante su introducción en el sistema de receta electrónica. Los trabajadores de farmacia del Hospital San Pedro envían este mensaje de apoyo. Ellos siguen trabajando en primera línea para frenar la pandemia. Te puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes Y hoy queremos comprobar cómo se vive esta situación de confinamiento en los pueblos pequeños Hemos visto que ellos cumplen también fielmente el decreto La mayoría de los casos se registran en las grandes ciudades y en los pueblos más habitados Incluso los controles policiales también se realizan más en la ciudad Pero cómo viven esta situación del estado de alarma del confinamiento en los pueblos en el entorno rural que nos rodea Pues para ello hoy visitamos la Unión y Clavijo El mundo rural también cumple con las medidas establecidas en el estado de alarma En Clavijo se que el confinamiento es sencillo Todo el mundo en casa y no salimos nadie A pasear los perros en mi caso por ejemplo Tirar la basura Y yo personalmente pues cada 7, 8, 10 días Bajo a Logroño Porque en alberite suele faltar material Bajo a Logroño, compro y en hora, hora y media estoy aquí Y aunque es verdad que en los pueblos se vive mejor O sea que el mito de que en los pueblos se vive mejor porque la gente sale a la calle Porque hay menos gente, es mentira Bueno vamos a ver, yo tengo una casa que tiene unos metros cuadrados Tengo un propio patio donde están los perros Por lo cual sí que es verdad, sí que es verdad El tema pues cuando necesito pues por ejemplo Cuando vaya pues voy a comprar verdura Y la verdura pues se la tengo que consumir rápidamente, pronto Si no pues sabes que se te estropea Aquí también se aburren Aburrido, solo más el aburrimiento Pero bueno, rezando para que no nos entre Que tenemos ya 85 años Tengo, o sea que Bueno un poco aburrido pero bueno, se hace lo que se puede Aquí en el pueblo parece que se aguanta un poco más Porque tomamos más el aire Pero yo vivo en Logroño Pero vaya, nos pilló aquí y aquí nos hemos quedado ¿Aquí? Sí Hasta su segunda residencia Exactamente, lo que pasa es que bueno, ya casi la primera Eso sí, no les falta de nada Y si lo necesitan bajan a la localidad más cercana Al Berite Pero por aquí pasará el panadero Sí, subimos, aquí nos sube el panadero con una furreta Pero nada más, y lo demás todo por abajo Nos cuentan que hay incluso quien está estudiando en casa sin ningún problema ¿En este pueblo no hay problemas para tener acceso a internet? No, no creo que haya problemas Porque aquí ya estamos viendo cobertura Hay 4G también Y está la cosa bastante bien No, el que tiene hay chavales por ahí que están estudiando Y hay aquí un par de ellos Y siguen Y disponen hasta de un alguacil Que va desinfectando las calles Esquivando a las gallinas Que campan a sus anchas ahora mejor que nunca ¿Quién viene a trabajar aquí todos los días? Sí, yo trabajo para el ayuntamiento ¿Desde dónde viene? Desde Logroño ¿Y cómo cree que... ¿Cómo está la situación del confinamiento en los pueblos? Pues el confinamiento en los pueblos se lleva bastante bien A rajatabla Yo no los veo más que los martes y los jueves a la hora del pan Que viene el panadero Y es que la vida en el pueblo, confinados o no Siempre ha sido mejor para respirar el aire puro Que hoy nos deja el descenso de la polución bajo este cielo Y el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena Ha instado al gobierno de La Rioja A fijar un pacto por la región Que contemple un acuerdo estratégico Para evitar que se destruyan empleos Y reactivar la economía Baena ha puesto de manifiesto La necesidad de convocar una mesa de negociación En la que participen los partidos Con representación parlamentaria Para salir juntos de la crisis Creemos desde Ciudadanos que es el momento en nuestra sociedad De dar un paso más Creemos que para ser más eficaces en la lucha contra el COVID Para ser eficaces en la salida de toda esta situación El gobierno de La Rioja debe dejar de dar respuesta a la crisis en solitario Nos está escuchando Pero debe dejar de dar respuesta a la crisis en solitario Y por eso en esta rueda de prensa Nos gustaría anunciarles que voy a trasladar a la presidenta del gobierno La necesidad de negociar un pacto por La Rioja Para de esta manera negociar y superar la crisis del coronavirus Todos de una manera unida Pensamos desde Ciudadanos que no podemos perder un día más en todo esto Que es urgente que nos sentemos en una mesa Y comencemos a diseñar acuerdos en diferentes líneas Y que de esa manera toda la sociedad riojana pueda ir de una manera unitaria A dar respuesta a la mejor salida que tenemos que encontrar A toda esta situación, a toda esta crisis tanto sanitaria como económica El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha presentado un listado de 19 obras Para realizar a corto plazo por un valor de 1.047.000 euros Esta mañana se han dado a conocer el listado de 19 obras Que por valor de más de un millón de euros se llevarán a cabo en Logroño a corto plazo Las obras ya estaban incluidas en el presupuesto municipal correspondiente a este año 2020 Algunas de ellas tendrán lugar en colegios Como la peatonalización de la calle Poniente a la altura del CEIP Vicente Ochoa La renovación del saneamiento en el CEIP Milenario de la Lengua La creación de un aula de educación ambiental y reparación de canalones en el CEIP San Francisco La pintura interior del CEIP Vuelo Madrid-Manila La nueva rampa de salida al patio del CEIP Gonzalo de Berceo Y la reparación de varias bajantes en el CEIP Duquesa de la Victoria Otras serán para la remodelación de varios pasos peatonales en la ciudad Para la renovación de los aseos del ayuntamiento O para el área de esparcimiento del centro de acogida de animales Además se van a realizar reformas en varias ludotecas U obras de mejora en la Casa de las Ciencias En el Jardín del Convento de Madre de Dios En total más de un millón de euros que se aprobarán mañana en el Pleno Son obras incluidas en el presupuesto municipal de este año De las cuales ya está redactado el proyecto Y se adjudicarán a corto plazo Gracias a procedimientos administrativos simplificados Con un plazo inferior a cuatro meses Por otro lado se avanzan otras obras ya adjudicadas Como el Centro Infanto Juvenil Atalaya en Valdegastea O la nueva estación de autobuses Pero también otras más relevantes Como el Centro Infanto Juvenil Atalaya en Valdegastea La nueva estación de autobuses Y la cúpula que unirá las dos estaciones El desdoble del camino a la grajera desde el arco El acondicionamiento de acera en Vara de Rey 81-87 O la remodelación del puente de piedra Infraestructura que según el plan de obras Será cortada en breve El Pleno de mañana también dará luz verde A la modificación del plan general En el antiguo solar de Maristas Con dos novedades principales Lo que se hace es La plaza interior que quedaba Se les da unas dimensiones más apropiadas Y luego también se amplía Lo que es el área Disponible para dotación pública Esos son los dos principales cambios Por último se aprobarán Las condiciones de edificación En dos solares Situados al pie de la pasarela peatonal de la Cava Que quedarán pendientes Para su desarrollo por parte de la iniciativa privada La Junta de Gobierno Local Ha aprobado la primera certificación De las obras de construcción Del Centro Infanto Juvenil Atalaya de Valdegastea Por un importe de más de 26.000 euros Las obras que están siendo llevadas a cabo Por Aranza Construcción Se sitúan en una parcela triangular De más de 3.200 metros cuadrados En la confluencia de la Avenida de Francia Con la calle Grecia El edificio polivalente Ocupará en el futuro 1.800 metros cuadrados De superficie Una dimensión grande Para este tipo de dotación Y que está respetando El estado actual del terreno El arbolado y el césped del entorno Esta vieja aspiración Del barrio de Valdegastea Será un espacio modular Como bien saben Teniendo en cuenta Las solicitudes De los vecinos y vecinas Y las necesidades Del público familiar Al que va dirigido Que comprende una población Entre el segmento De 3 y 17 años de edad La Junta ha aprobado Las obras de acondicionamiento De las aceras En general Vara de Rey En el 81-87 Por un importe De 106.000 euros También los trabajos De pintura interior De la sede De la policía local De la capital Estas obras Situadas frente Al edificio de Escolapias Están siendo realizadas Por la empresa Antis Obra Civil Por un importe De 106.490 50 euros Iba incluido Y se trata De una modificación Del entorno urbano Ya solicitada anteriormente Por el vecindario De la zona Los trabajos De pintura interior En la sede De la policía local De Logroño Que serán realizados Por la empresa Decoraciones Morote Por último Se ha aprobado El nombramiento De Jesús Esteban López Y Pedro De Grado Sanz Como gestores Presupuestarios De los programas De política de igualdad Y bienestar animal Respectivamente Y la Unión Deportiva Logroñés Podría ascender A segunda En un partido Único Si sigue adelante El sistema Que ha propuesto El presidente De la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales Para acabar la temporada Un playoff A partido único Y el que no habría descensos Rubiales ha enviado Una carta A sus homólogos De las federaciones Territoriales Con la propuesta El vicepresidente Del club Blanquirrojo Juanjo Guerreros Ha expresado Su postura Cree que la competición Debe seguir Con las mismas normas Que empezó En todas las categorías No está de acuerdo Con el playoff Que propone La Real Federación Ya que a su juicio La Unión Deportiva Logroñés Debería ascender Directamente Por ser primera De la clasificación Hola pues muy buenas tardes Saber a vuestra pregunta En cuanto a que opina La Unión Deportiva Logroñés De las especulaciones Que estamos teniendo Ahora mismo En cuanto a como va A terminar la temporada Y todo lo que se ha desatado Con el comunicado Que hizo ayer público La Federación Española De Fútbol Pues nuestra postura Es muy clara Nosotros entendemos Que la competición Empezó con unas normas Y tendría que seguir Con las mismas normas No entendemos Que se vaya a poder competir En primera división Y en segunda Y en segunda B No No entendemos Los cambios de formato Que nos quieren meter ahora A mitad de la competición Entonces entendemos Que si no se puede jugar Pues que lo lógico sería Que ascendieran Los primeros de cada grupo No entendemos Que no se pueda terminar La competición Pero que si se pueda En este caso Jugar un playoff Sin nuestro público En un campo neutral Y en el que Ni siquiera Nos han dicho Si se garantizaría La ventaja Que da El tener El primer puesto A partir de ahí Insisto Todo son meras especulaciones Esta tarde Tenemos una videoconferencia Con nuestra territorial Donde se supone Que nos darán Un poco más de luz Pero a priori La postura De nuestro club Es clara Entendemos Que una de dos O hay que terminar Con los mismos formatos Tanto en liga regular Como en playoff Con los que empezamos O si no Entendemos Que como primeros de grupo Tendríamos que ascender Dado que parece ser Que van a cambiar O que nos quieren cambiar Las condiciones En este playoff Nos vamos a publicidad A la vuelta Hablamos con Héctor Un joven riojano Que se encuentra En Irlanda Programa patrocinado Por Grupo Osga Programa patrocinado Por Grupo Osga Pues ya estamos de vuelta Y son muchos Los que les ha tocado Esta situación De coronavirus Fuera de casa Muchos estudiantes Están fuera de sus hogares Viviendo esta situación Preocupados También por la situación De sus familias Y vamos a hablar Ahora con Héctor Eres un riojano De Santo Domingo De la Calzada Que lleva más o menos Dos años en Irlanda Hola, ¿qué tal Héctor? Hola, buenas Bueno, primero Muchas gracias Por atendernos Y cuéntanos Un poquito Como tú llevas En dos años Más o menos en Irlanda Fuestas allí A aprender inglés ¿No? También trabajas Pues sí Aventura Aprender inglés Me vine Y aquí me quedé ¿Cómo está la situación Allá en Irlanda? ¿Se toman las mismas medidas Que aquí en España? ¿Es menos duro? ¿Cómo está allí? Pues está algo mejor Porque tomaron medidas Bastante antes De que Antes que en España Y también el virus Llegó después Que en España Entonces Tuve dado algo más Tiempo para reaccionar Y cerraron todo Sobre la segunda semana De marzo Ya cerraron Los colegios Y cancelaron Todos los eventos De San Patricio Y había en el país Como unos 30 casos O 40 O sea que Sí que fueron Algo más previsores Ya Entonces ahora Pues la situación Está Estamos todos en casa Pues todo cerrado Se puede salir A Se puede salir A hacer deporte O a hacer un paseo A menos de dos kilómetros De casa Pero por lo demás Todo Todo como en España Porque Está todo cerrado también Y bueno Las farmacias Y supermercados Y la previsión ¿Cómo es? Salir antes del confinamiento Que España Aquí estamos Ya sabes que todas las semanas Pendientes De si nos siguen alargando Este estado de alarma ¿Allí cómo se plantea? Pues el viernes pasado El presidente Hizo una declaración Que alargaba el estado de alarma Hasta el 5 de mayo O sea que Yo creo que saldremos todos Más o menos a la vez Y progresivamente también Bueno Héctor Imagino que Estando fuera de casa Uno se preocupa Especialmente por la familia Santo Domingo Además ha sido una localidad Bastante golpeada Por el coronavirus Imagino que tú tendrás Relación con tu familia Y cómo están ellos Y cómo estás tú también Viendo esta situación Estando lejos de casa Pues sí Es decir que Sobremos hablar Casi a diario Así que bueno Pues sí Preocupados Como todo el mundo Sobre todo eso En Santo Domingo además Ha pegado fuerte Y ahora parece que La cosa está estabilizándose Un poco Ya más tranquilo Que al principio Porque al principio Había como mucha incertidumbre Y no sabía Tampoco lo que iba a pasar Ni a dónde iba esto Pero bueno Ahora parece que Está estabilizando la cosa Pero bueno Sin bajar Sin bajar la guardia Tu familia bien ¿No? Está Sí Todos están bien De momento Sí Eso es lo importante Oye Héctor Hablamos Pues eso Decíamos De cómo nos planteamos La salida De esta situación No sé si sabes La previsión para España En cuanto al paro La verdad es que Es bastante pesimista Yo no sé ¿Cómo te planteas tú? Si te planteas quedarte aquí en Irlanda O quieres volver aquí a España No De momento Tengo pensado quedarme Pero bueno No por No por esto O del virus O sea Ya de momento Tenía pensado quedarme antes Y ahora pues Tengo con la misma idea O sea Tampoco me ha influenciado El problema este Luego ya veremos Cómo se queda Irlanda también Porque vaya Económicamente también Se va a haber golpeado O sea que Sí O sea que Irlanda también Luego ya veremos Cuando acabe todo Cómo queda Como queda Pues Héctor Muchas gracias por atendernos Que vaya muy bien Y eso Muchas gracias Vale Gracias a vosotros Hasta luego Hasta luego Una veintena de músicos Se han unido Para cantar el himno De Sabina Pongamos que hablo De Madrid El tema que Sabina Publicó en 1980 Como homenaje A la capital española Y que ahora se convierte En un homenaje Al epicentro de la epidemia Allá donde se cruzan Los caminos Donde el mar No se puede Concebir Donde regresa Siempre fugitivo Pongamos que hablo De Madrid Donde el deseo Viaja en ascensores Un agujero Queda Para mí Que me dejó La vida En sus rincones Pongamos que hablo De Madrid Y hoy que se debate Sobre el fin de curso Queremos despedirnos Con este vídeo Nos lo mandan Desde el Colegio Doctor Castro Viejo De Logroño Desde aquí Mandamos también Mucho ánimo Y fuerza Y nuestro reconocimiento A todos los niños Que están en sus casas Lo estáis haciendo Fenomenal Enhorabuena Nos vemos mañana A partir de las 4 de la tarde Oye La vida tiene mil colores No solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes Pero siempre habrán mejores No hay mal que el tiempo No devore Aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día Porque así es la vida Voy a decidir Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito Amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos Esperanza Qué bonito estar con gente Que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Qué bonito Qué bonito es vivir Sin tanto drama Qué bonito es el amor Que me regalas Qué bonito es entender Que nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Mira Olvida las guerras perdidas Los tiempos sanan las heridas Que todo lo que se ha bailado Eso nadie te lo quita Los muros solo son mentira La tierra no está dividida De que no sirven las fronteras Cuando no haya vida Voy a decidir Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito Amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos Esperanza Qué bonito estar con gente Que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Qué bonito es vivir Sin tanto drama Qué bonito es el amor Que me regalas Qué bonito es entender Que nada falta Nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Qué bonito es entender ¡Qué bonito es entender que nada nos falta! ¡Qué bonito! ¡Gracinado por Grupo Osga!